No se acercan de todo el sol, entre huevos y cariñitos Un rojado que tiene un rostro de amor, te imagino por este tanto así Tu mirada en el aire quedó Que con caras de cabel, tu papá fue el rojo de su canción Si sube a mi confesión Te estás viendo con el ser tu boca, sin manos tocando tu ropa Que con caras de cabel, tu papá fue el rojo de su canción Si sube a mi confesión, te imagino por este tanto así Tu mirada en el aire quedó ¡Chaceta! Despacito, despacito, despacito en tu corazón La verdad es que sube y de tu cuerpo, despacito, es uno de los dos Despacito, despacito, y todo lo ha sucedido De la locura, despacito en tu corazón Que con caras de cabel, tu papá fue el rojo de su canción ¡Mira a mi confesión. Emprezo, despacito, despacito, despacito en tu corazón Soy despedida, me loco dice, me gusta, me va a bailar con una cola Despacito, 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 me da un poco de amor Una guerra en la esquina y deténme, despacito, dos, uno en dos Despacito, 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 despacito Despacito, 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 despacito ¡Gracias!